Música Starling Batista Candelario es un hombre que no se da por vencido, su coraje y valía lo ha demostrado a lo largo de su vida. No ha sido fácil lo que le ha tocado hacer frente, narra que a los 9 años, en plena infancia, perdió la visión de su ojo derecho. En la escuela, de recreo, salí de recreo, y estoy así de espalda, me he dado para arriba, o sea, como te imaginaba ahora, y van amigos, un compañero, me he dado para la espalda, y cuando así para atrás, que me he dado para atrás, me ha dado que uno comita en el ojo. Explica que el inesperado golpe lo llevó a tener complicaciones, al grado de perder la visión un mes después. Las retinas se me han prendido ahí mismo, y cuando me llevaban al médico ya no había solución porque se me dio la retina. Starling recuerda como hoy, que a los 18 años, tras un accidente laboral, perdió el ojo izquierdo, también por un desprendimiento de retina. Yo trabajaba en la panería, eso era en el Sechicapelita, y no sé si era falso, un horno ese más prendioso, de ese lado, los ojo izquierdo, pero el horno es un horno de blog. Cuando fuera para prender, miro que andaba para afuera, se me ponía la base un poco, y viene para allá como se va a fallar. Expone que sin reponerse de lo doblemente ocurrido, fue en busca de ayuda médica. Fui a bajar los americanos, a los carrizos, otra vez, de donde soy, y cuando fui ya me mandó a operar de emergencia, al médico operamos, para operar Martina, me hicieron preparaciones, ahí quiere decir motocard. Este hombre a toda prueba, expresa que el tiempo transcurría y no perdía la esperanza de recobrar la visión, hasta que recibió el diagnóstico final. En Cuba, había soluciones, pero mi madre mandó el diagnóstico, el resultado mío, ahí a Cuba, y dijeron que yo no hablaba con Martina, porque tengo los problemas, aparte de la córnea, Martina, ya Martina, cuando se prende, no hay para nadie ya. Asegura que fue un trago amargo, y que desde ese instante, decidió adaptarse a su nueva vida de invidente. En ese momento, no creo que me aflige en ese momento, pero dije, la voy a seguir por delante, ya que se hace, y dije, para adelante. Pese a las adversidades, con aspiraciones y la mejor disposición, se mantiene Starling a sus 36 años. Cuenta que para el sustento de su esposa y tres hijos, no escatima esfuerzos, fabricaba suapes para venderlos en colmados. Y vendía así la calle, que me compraba así, y yo vendía. Entonces dejé de vender, de hacerlo, porque eso fue una venta lenta. No me daba tiempo para yo, o sea, para yo sacar dinero para mantener mi familia. Por ello, lleva casi dos años vendiendo galletas integrales en la estación Centro de los Héroes del Metro de Santo Domingo. Saliendo desde su hogar en Los Alcarrizos, municipio Santo Domingo Oeste, a muy tempranas horas, se le ve llegar de lunes a viernes. Me levanto todo el día a las cuatro de la mañana. A bañarme, entonces a las cinco y media, salgo para afuera. Salgo para acá. A coger el carro, para subir para el nueve, el nueve, el nueve, el nueve. Llevo aquí arriba a seis de la mañana. No es algo que sosteniese al cien, al máximo, por mejor dicho, pero él está haciendo un trabajo que es mejor que salía a pedir a la calle. A veces a mí me da un poquito de temor. Muchas veces me levanto a orar en la madrugada cuando él sale, porque me da miedo, no sé con lo que él se puede enfrentar en el camino. Esa madrugada son muy fría y muy tenebrosa, más peligrosa por cómo está la situación. Margaret Pérez es su esposa hace 16 años. Valora el inmenso esfuerzo de quien describe como su compañero inseparable. Para mí mi esposo es alguien, una persona extraordinaria. Podría decir que maravillosa y muy diferente a los demás. Porque a pesar de su condición, nosotros hemos podido tener una vida estable. Que no puedo decir cariñoso, atento, responsable, como padre amoroso. Mis hijos pueden contar con él en todo momento, en todas circunstancias. Su bastón y una aplicación en el celular son sus aliados para realizar las ventas del día. Se llama Carriadell, yo la abro, yo le pongo una más paleta de adelante, de adelante, ¿qué es lo que sigue? Acá de la pantalla, ella me lo lee. Una persona amistosa, una persona cariñosa, un compañero, una persona alegre. Siempre está aquí, siempre en risa, siempre tiene una historia, siempre un cuento. Siempre, para alegrarle la mañana a uno. Destaca que las bajas ganancias y el sueldo de su esposa, quien trabaja como doméstica, no son suficientes para sobrevivir. Por lo que en reiteradas veces ha salido en busca de un empleo formal. Yo he buscado forma, buscado empleo y no se me ha dado, o sea, por la capacidad visual que haya, ¿entiendes? Aquí en este país el gobierno nos apoya mucho con respecto a esos proyectos de, pues las personas que puedan trabajar, ¿me entiendes? Los empresarios, son pocos. Realmente me gustaría un empleito aunque sea fijo, que no es que él tenga que salir guau de madrugada, pero que llegue un poquito más de dinero, economía a la casa. Sus aspiraciones las acompaña de acciones. Starling está haciendo el curso de masaje corporal. Espera en corto tiempo poder adquirir una camilla para brindar servicios en su centro de masajes Manos Divinas. Acudir al masaje, porque la plataforma de yo, pues sí, voy a conseguir trabajar para uno hacer algo. Porque por ejemplo, masaje yo hago con mis hilos, si me llaman yo puedo ir, o no sea. Starling Batista Candelario añora poder culminar sus estudios, ya que solo pudo llegar hasta séptimo grado. Su otro sueño es crear un patronato de rehabilitación en los alcarrizos para que muchos en igual condición tengan oportunidades. Sin dudas, es un hombre aguerrido que de cada dificultad ha sabido sacar lo bueno sin detenerse a ver lo oscuro. Uno pide la vista, pero siempre uno queda con visión de echar para adelante el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!